¿En qué fue lo que te ocurrió? Pues bien, yo venía subiendo de ahí de... ¿El cruce de Guayacá? El cruce de Guayacá, y ahí, y llegando ahí al cruce de Quinigo, ahí, me asaltaron dos señores, una motocicleta ahí, y por poco me dan un tiro, no puedo darme, porque se le enredó la pistola ahí, yo le senté el motor, y la fui por un lado, y la coña mea por otro, y se fueron de una vez. ¿Qué tipo de motor? Un cegato, lo siento. ¿Qué color? Rojo vino. ¿En cuánto está valorado tu motor? En 70 mil pesos. ¿Qué te decían esos tigres? Nada más me dijeron que se los dieran, yo iba ahí, ellos vinieron al lado mío, me decían que me parara, que me parara, y yo traté de pararme en la orilla, y lo más que yo pude antes de caer, y se los di y me fui por ahí, me puse para un lado y ellos fueron de una vez. ¿Cómo tú ves esto que te hayan atracado a esta hora? Esto está fuerte por ahí, porque ahí atracan hasta de día también, y la suerte que por lo menos la vía vial iba bajando ahí, y me trajeron, me llevaron ahí al barrio ahí a poner la demanda, y de ahí me mandaron para acá. ¿El nombre es tuyo? Alberto Contreras. Quédate, quédate ahí.